La entrevista en línea con William Meléndez Bienvenidos, nos acompaña usted en la entrevista en línea en este lunes 5 de septiembre de 2011 Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica Pueden enviar ustedes sus comentarios, transmitimos en vivo Un saludo a los cibernautas que están con nosotros a través del www.laprensagrafica.com También a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en Canal 25 y 95 en Cable de Tigo La semana anterior el Fondo Social para la Vivienda anunció varias disposiciones Que ayudarán a los compatriotas en Estados Unidos a obtener una vivienda en nuestro país Y hacer los pagos de una forma sencilla y práctica a través de un sistema en línea Hoy con nuestro invitado queremos hablar de ese tema Y desde luego del acceso para los sectores de bajos ingresos a una vivienda O del mismo impacto que ha tenido la recesión de la economía en la adquisición de vivienda Además de otros temas Para conversar de esto nos acompaña a nuestros estudios José Tomás Chévez, presidente del Fondo Social para la Vivienda Licenciado, bienvenido, un gusto Un placer William, un saludo a todos nuestros compatriotas en el exterior Precisamente los que están pendientes de este programa tan especial Y decirles pues que en el Fondo Social siempre hemos estado preparados Estamos y vamos a seguir estando preparados para atender la demanda de vivienda Sobre todo vivienda de interés social Y la línea que hemos abierto para los hermanos del exterior Que es el Plan Vivienda Cercana Que hemos tenido excelentes resultados en los próximos Diríamos en los dos años de gestión del gobierno del cambio Y en los próximos años que faltan Porque estamos trabajando fuertemente en el programa Casa para Todos Y lógicamente como usted lo decía hace un momento Creando los mecanismos sobre todo de pago Para que nuestros hermanos en el exterior No tengan ningún problema en el pago de sus cuotas de los créditos Perfecto, antes de entrar a los detalles Porque ya tenemos consultas de los cibernautas Particularmente de los compatriotas que están en Estados Unidos Que están consultando sobre requisitos y todo lo demás Obviamente que vamos a tocar ese punto un poquito más adelante Pero antes de llegar a eso Licenciado, ¿en qué momento que ustedes llegan a la determinación O la decisión de dar un paso hacia eso? Es decir, de comenzar a dar facilidades ¿Cuándo es que lo deciden? ¿De que participaron en las ferias por la vivienda en Estados Unidos o fue antes? Sí, esto tiene ya un poquito de historia Recordemos que en las promesas de campaña, diríamos, del presidente Funes Él manifestó el anhelo, el deseo de estar cada vez más cerca de la gente Y es así como nosotros programamos ferias nacionales, departamentales Para culminar con las ferias agostinas, ferias de vivienda agostina en Los Ángeles Por tres años consecutivos hemos estado cerca de nuestra gente, nuestros compatriotas Y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? En materia de acercamiento con los hermanos del exterior Lógico, creamos una expectativa local Hacemos ferias departamentales porque ahí llegan precisamente las familias Que tienen familiares en el exterior Y ahí reciben la información tanto de las facilidades del financiamiento por parte del Fondo Social Como la información de parte de los constructores que nos acompañan a estas ferias Para poder ir ya con esa expectativa a Los Ángeles Es decir, ¿tienen ustedes ya una especie de diagnóstico de cuál es la demanda que puede existir De vivienda de las personas que viven en Estados Unidos? Sí, en cada feria, lógicamente de acuerdo al número de personas que atendemos En los stands, porque el Fondo Social monta un stand en la feria ¿Verdad? Donde atendemos a todos los compatriotas Sobre todo los que están interesados en conocer los requisitos La facilidad del financiamiento con el Fondo Social Y lógicamente que tienen interés en comprar una casa para beneficiar a sus familiares acá en El Salvador Ahora, pero en ese momento que hacen las ferias y todo esto La única condición, es decir, para poder adquirir una vivienda Alguien que vive en Los Ángeles, en Nueva York, en Washington Tenía que viajar a El Salvador, digamos O sea, las condiciones son bastante complejas No, nosotros también es parte de la información que proporcionamos Facilitamos al interesado en el exterior De que proporcione un poder a un familiar Lógicamente de confianza Acá en El Salvador Que es el que hace todos los trámites de la vivienda El trámite de crédito de la vivienda Y hasta lograr pues la escrituración de la misma A nombre del compatriota que está registrado En nuestra base de datos De acuerdo a las visitas O de acuerdo a la precalificación En que momento lo hizo la persona Pero eso facilita porque no es necesario que él viaje Hasta El Salvador Sino que con ese apoderado especial Él hace todos los trámites correspondientes Ese tipo de medidas se han tomado desde hace meses, de años atrás Sí, desde años Se viene haciendo desde hace algún rato Es correcto Lo que sucede es que la parte promocional La divulgación de las Diríamos, de las facilidades De los requisitos Y este tema de las viviendas Tanto institucionales Como departamentales Y las mismas ferias en Los Ángeles Pues ha sido una cuestión Que nosotros hemos tomado muy en serio Y nos ha dado excelentes resultados De acuerdo a esa experiencia ¿En qué estados es donde hay más demanda? ¿O qué ciudades de Estados Unidos? Lógico, en Los Ángeles Aproximadamente andan 1.6 millones de salvadoreños Solo en Los Ángeles Las últimas estadísticas mencionan Que hay un poco más de 3 millones de Perdón, 3 millones de compatriotas En el exterior Que lógicamente Según los diagnósticos Que nosotros tenemos La próxima Vamos a hablar un poco Si el tiempo permite De el próximo Plan piloto Para atender a los hermanos En el exterior Sería en Washington D.C. Y después vamos a Nueva York Porque creemos que son las 3 plazas De mayor concentración De salvadoreños en los Estados Unidos Perfecto, vamos a la pausa Regresamos Y ahora sí nos explica entonces En qué consiste este proyecto Que han lanzado la semana anterior La conferencia de prensa Que ofrecieron con otros sectores Vamos a la pausa Y regresamos Que te parece si este año Descubres nuevos destinos Alcanzas tus metas Manejas nuevos triunfos Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítalos al 2210-9800 En bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola 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 Está con nosotros En nuestros estudios José Tomás Chévez Presidente del Fondo Social Para la Vivienda Bueno, licenciador Ahora sí entremos En el detalle Que es lo que está Un poco generando Ansiedad Entre los cibernautas Y televidentes Y tiene que ver Justamente con los requisitos Entonces Ustedes la semana pasada Montan una conferencia De prensa Junto con Cancillería Dan a conocer un convenio En concreto ¿En qué esperan Que se traduzca este convenio? Y hablemos también Con mucho detalle Creo yo De los requisitos Que puede tener Que debe contar Un salvadoreño Que viene a Estados Unidos Para acceder a una vivienda Un crédito Sí, bueno Este convenio Surge William En el sentido En el sentido de que En todas las ferias anteriores Nosotros veíamos Que una vez pasó la feria No había nadie Que le diera seguimiento A ese interés De los compatriotas En comprar Una vivienda En El Salvador Entonces Analizamos nosotros Algunos aspectos Uno de ellos Es la seguridad Con que nosotros Tenemos que manejar Esta operación Y su servidor Pensó que La forma más correcta Era Como yo Le dije al canciller De la república Quiero blindar La operación Y esto implica Cuidar El interés Del compatriota De no ser lacerado Acuérdese que Aún aquí En El Salvador Hemos tenido Denuncias Que ya están En la fiscalía Por hechos No correctos Entonces Me acerqué Al canciller Y lógicamente Entendió perfectamente Nuestro proyecto Y fue ahí Donde ya surgió La idea De hacer El convenio ¿Verdad? De ayuda mutua De entendimiento Para poder Instalar Una ventanilla Del fondo social Dentro del consulado El Salvador De Los Ángeles Ahora ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar Como un agregado consular Con Diríamos Bajo todas las normas Y requisitos Del consulado Y también Con las Diríamos Prestaciones Del fondo social Para la vivienda Acá en El Salvador Ese Perdón Ese empleado Que estará en ventanilla Ustedes lo estarán pagando Es correcto Todos los costos Que genera Esta persona En los Estados Unidos Pues será el fondo social Quien estará Financiando Quien estará pagando Estos costos Ahora La intención es Establecer ese vínculo Ese vínculo De ese interés Del compatriota De comprar una vivienda En El Salvador Y facilitarle Los trámites ¿Verdad? Porque Dentro de la figura También Estamos Haciendo Un convenio Entendimiento Con 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 un broker Podríamos decir Entre comillas Un broker Que es el que se va a encargar De visitar ¿Verdad? A la persona Interesada Informarle Cuáles son los requisitos Recoger los documentos Llevarlos al consulado Para que la persona Que tenemos El consulado Mande Esa documentación Acá a El Salvador Toda la operación De aprobación Del crédito Va a ser acá En El Salvador Licenciado Una vez que uno Toma una decisión De comprar una vivienda Obviamente esto pasa Por un acto inicial Que tiene que ver Con el conocimiento De donde está ubicada La vivienda Y eso implica Entonces Que la persona Que vive en Estados Unidos Tendría que viajar A El Salvador O la relación Que tiene con sus parientes Ellos podrían sugerirles O que harán ustedes Para facilitarle a esa persona Ese tipo de condiciones De información básica Esa palabra Facilitar Es lo que nosotros Hemos aplicado Nosotros Que hacemos Para facilitarle A nuestro compatriota En nuestra página web Tenemos la oferta Potencial de vivienda Donde están Los proyectos La ubicación El perfil De la vivienda Y precios Pero la persona Que va a estar Como promotor En Los Ángeles Va a tener La información De todos los proyectos Que se están desarrollando Acá en El Salvador Eso implica Que a la hora De visitar El interesado No solo va a recibir La información De los requisitos De los beneficios Del financiamiento Por el fondo social Si no va a recibir También la información De los proyectos Que tipo de vivienda Es la que El interesado Quiere comprar Y en base A ese interés Y a ese tipo de vivienda O por qué no decirlo De acuerdo a la capacidad Se le van a dar a conocer Todos los proyectos Que se están desarrollando Acá en El Salvador Para que él pueda tomar La mejor decisión Y también sumamos Algo más Este mismo promotor Va a tener personas Acá en El Salvador Que se va a encargar De ir a traer al familiar Llevarlo al proyecto Que vea el proyecto Que vea la casa Y establecer el vínculo Con su familiar Decile Bueno sí Ya vi la casa Me gusta Y le entramos Al negocio Entonces Esa palabra Facilitar Es la que nosotros Hemos tomado Muy en serio En el fondo social Y es lo que nos ha permitido Alcanzar los logros Que hasta este momento Hemos tenido ¿A este momento Cuántas viviendas Han sido vendidas En la gestión suya? Por ejemplo El periodo que tiene La nueva administración Del presidente Funes Que buena pregunta Que buena pregunta Porque Fíjese La línea tenía Tres años De estar funcionando Desde el 2006 ¿Verdad? Hasta el Bueno Casi tres años Y medio En esos tres años Tenemos que triplicar Los resultados ¿Verdad? Por las nuevas estrategias Por el nuevo esfuerzo Que estamos haciendo De esa palabra Facilitarle a nuestro compatriota Acercarnos Con los servicios Del fondo social En estas ferias De vivienda agostina Estamos hablando De viviendas Adquiridas Por los salvadoreños En Estados Unidos En el exterior A través del Mecanismo de las ferias Y todo eso Sin tener todavía Esta facilidad De lo que piensan Instalar ustedes Ya de esa ventanilla Es correcto Como ya vimos Los resultados Solo en la forma Tradicional Nada más Que divulgando Un poco Los servicios Las ventajas Las facilidades Entonces nosotros Decimos Ahora lo que falta Es establecer Ese vínculo Directo De nuestros Compatriotas Verdad Con el Ejecutivo Del fondo social Que va a estar En una ventanilla Especial Dentro del consulado El salvador Eso nos va a permitir William Ese es lo que Nosotros esperamos No perder el vínculo No perder el interés Porque además Va a haber este promotor Que es el que va a estar Gestionando Diríamos A que ese interés No se pierda A que la operación Se agilice Y podamos colocar Un número Mayor de vivienda Producto Del esfuerzo De nuestros hermanos En el exterior Estas personas Que en Estados Unidos Ya adquirieron una vivienda Acá en El Salvador Están haciendo todo el pago Lo hacen totalmente en línea O de que forma están ellos Es uno de los servicios Que ya dimos a conocer También En la conferencia de prensa Que dimos en Los Ángeles Nos hicimos acompañar Del ejecutivo Banco Proamérica Con Banco Proamérica Hemos hecho también Una alianza estratégica ¿Verdad? Que a través de la página web Del fondo social Hemos creado un link Para Banco Proamérica Donde dice Paga tu crédito Acá ¿Verdad? Entonces En ese En ese En ese link Establece El formato Donde usted solo digita El número de su crédito ¿Verdad? Digita el número De su tarjeta de crédito Porque es Este servicio Es gracias Al Diríamos Al Al sistema Que tiene Banco Proamérica Enlazado con el sistema Que tiene Fondo social Y con cualquier Tarjeta Visa O Mastercard Usted puede pagar Su cuota De su crédito Desde la oficina Desde su casa Y desde cualquier parte Del mundo Entonces Esa es una de las ventajas Que hemos ofrecido En este viaje Que recientemente Hemos hecho A Los Ángeles ¿Esto implica Para el compatriota Tener una cuenta En Proamérica O no necesariamente? No necesariamente No hay No hay por qué Tener una cuenta En Banco Proamérica Bien Vamos a hacer otra pausa Cuando regresemos Quiero que nos explique Los requisitos Que se establecen Ya concretos Que es lo que debe llevar Un salvadoreño Cuando ya decide Comprar una vivienda Y se inclina Por un proyecto específico Vamos a la pausa ¿Qué te parece Si este año Estrenas ilusiones? Descubres Descubres nuevos destinos Construyes tu futuro Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos De la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde Te lo has propuesto Solicítanos Al 2210-9800 En Bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola Banco Agrícola Bueno, tenemos acá Algunos comentarios O preguntas De nuestros cibernautas Licenciado Un comentario De Esteban Urbina A través del Facebook Dice Que es bueno Que faciliten Las posibilidades Para que nuestros compatriotas Obtengan una vivienda digna Pero que se incluyan A personas Que aún No tengan documentos Americanos Vamos a ver Rodolfo Alas Nos escribe a través Del chat Que tenemos habilitado Desde New Jersey Y dice Felicidades Una vez más William Por tu programa Saludos a todos Ahora Si ya se ven Muestras De que se nos quiere Tomar en cuenta Muy bien por eso Y tenemos ya Algunas preguntas puntuales Que tienen que ver Con requisitos Que es justo A lo que entramos Por favor Explíquenos entonces Que es lo que debe hacer Un salvadoreño Digamos Ya conversó Con la persona Ya se puso de acuerdo Donde quiere comprar su vivienda El tamaño de la vivienda En que lugar Ya está definido eso Los requisitos Que se exigen Ok Quizá Importante una situación Nosotros tenemos Tres estatus migratorios Que son los que realmente Estamos trabajando En forma directa El salvadoreño ciudadano El salvadoreño residente Y lógicamente El salvadoreño Que tiene el TPS Pero Por la pregunta Que hacía Y el compatriota También Hay oportunidad Para los salvadoreños Que no tienen Un estatus migratorio Pero eso Cambia un poquitito Y entrando en los requisitos Vamos a entrar con ellos Porque hay una pregunta Puntual Para después pasar A los requisitos Normales Para el compatriota Que no tiene Un estatus migratorio Es necesario Que él A la hora que mande La remesa A su familiar Pida comprobante Y lleve ese récord De las remesas Con fechas Y cantidades Y la persona Que recibe Esas remesas Acá en El Salvador Tiene que hacer lo mismo Entonces Cuando ellos Se presentan Al fondo social A solicitar una vivienda Pero dice Miren Mi pariente No tiene Ningún estatus Legal En Estados Unidos Entonces Hay una opción Para otorgarles Un crédito Para vivienda Recuperada Sabemos Que no importa Que el compatriota No tenga Estatus migratorio Pero que su familia También necesita Disponer de una vivienda De un techo digno Y seguro Como lo dice La constitución De la república Y lo hemos Hemos incorporado Ese esfuerzo En el En el Diríamos En la línea De lo que es Vivienda recuperada De acuerdo Y por qué Se les pone Ese limitante De que solo Puedan tener acceso A vivienda recuperada Y no a viviendas nuevas Sería como Digamos Toda la gama De servicios Que tienen ustedes En este caso ¿Por qué no? Diríamos William Porque Lógicamente Siempre En el crédito Hay que medir El riesgo crediticio ¿Verdad? Entonces No le da a usted La misma consistencia Un compatriota Que esté En cualquiera De los tres estatus Que nosotros consideramos A una persona Que esté Pues en forma ilegal Sin embargo Aplicando la constitución De la república Decimos Esta persona Tiene derecho A un techo Digno y seguro Y que una vivienda Recuperada No es el hecho De que sea recuperada Sino que Que sea Habilitada ¿Verdad? Claro Que tenga Todos sus servicios Que tenga Es decir Cuando usted recibe La vivienda Es como que fuera Vivienda nueva Pero no es vivienda nueva Es vivienda recuperada Y la palabra Recuperada Es porque En términos contables Nosotros llevamos Estadística Y control De todas las líneas De crédito Que tenemos O sea Es decir Tampoco es una vivienda Que está dañada O sea Una vivienda En buenas condiciones Puede estar dañada Pero la recuperamos ¿Verdad? La recuperamos La rehabilitamos La condicionamos Que tenga sus servicios Vitales Sus accesorios Su techo Si es encielada Si es encielada Pues que esté encielada Es decir Todo absolutamente Acuérdese Que el propósito Del fondo social Es Diríamos Resolver El problema Habitacional Nosotros Lo que tratamos Es que la familia Reciba Una solución Habitacional Que le resuelva Su problema Habitacional No podemos Ofrecerle un problema Sino que todo Lo contra Una solución Pero entonces Todo se remite A un problema Estrictamente Que tiene que ver Con el riesgo Del crédito Exactamente Esta persona Obviamente no tiene La misma condición Que un legal Es correcto Ustedes lo pueden Ubicar en su trabajo Es correcto Es correcto Usted lo dijo En todo En todo análisis De crédito A nivel del mundo William Siempre hay que analizar El riesgo crediticio Entonces Esa es una de las partes Por las cuales Aun cuando nosotros Sabemos Que no tiene Un estatus migratorio Definido Aplicamos la constitución Le decimos Le ofrecemos Esta vivienda Recuperada En este y estos términos Y hay personas Que tienen crédito Por supuesto Que si Nosotros dentro De lo que es La línea De financiamiento Yo le puedo Mostrar aquí La estructura En vivienda nueva Vivienda usada De acuerdo Muéstreme ese dato Después Porque vamos A una pequeña pausa Cuando regresemos Nos da los detalles Porque creo que es importante Conocer eso Y que la gente sepa De que hay personas Que aunque no están En esa condición legal En Estados Unidos Tienen esa facilidad Eso es lo importante Vamos a la pausa Y regresamos con más Que te parece si este año Alcanzas tus metas Construyes tu futuro Enfrentas nuevos retos Sin más preocupaciones Cuenta con nosotros Para lograr Todas tus aspiraciones Los créditos De la agrícola Te acompañan Para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítanos Al veintidós diez Noventa y ocho cero cero En bancoagrícola punto com O en agencias Banco Agrícola El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras el panorama empresarial Y los principales movimientos financieros El Economista El modelo regional De información económica Estamos conversando En la entrevista en línea Con José Tomás Chévez Presidente del Fondo Social para la Vivienda Y hay muchas inquietudes Que tienen que ver estrictamente Con lo que estamos conversando Con el tema de requisitos Porque Nilda Benjivar por ejemplo Nos dice Cuáles son los requisitos Que se piden para obtener una vivienda Justo de lo que estamos hablando En este momento Que creo que es importante clarificarlo Para que los cibernautas Puedan tener claro Sobre todo aquellos Que están viviendo en Estados Unidos O los familiares Que están acá Y puedan aconsejarles Que hacer Nos quedamos entonces Licenciado Con el punto De cómo está distribuido Y le preguntaba Yo en el evento pasado O sea Hay compatriotas Que están en un estatus Indocumentado En Estados Unidos Pero tienen una vivienda Acá en el país Es correcto Es correcto En la estructura En la estadística Que tenemos En vivienda nueva Hemos colocado 297 viviendas En vivienda usada 232 En 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 activos Estradonarios Hemos colocado 44 ¿Verdad? En compra Del O311 En En construcción Pues solo es uno La verdad Que tenemos que promover Más porque si la persona Tiene Su lote Nosotros le damos Para que construya Su vivienda Y que muchos salvadoreños En Estados Unidos Tiene su lotecito Exactamente A través de sus familiares Compra su terrenito Tenemos que darle Mayor publicidad Porque lo que estoy Viendo acá Es que solo Unas personas Solicitadas Para construir Su propia vivienda Yo me imagino Que es porque la gente Un poco piensa De que ustedes Lo que venden Solo es la casa Construida allá Nada más Si no Vendemos lotes Y damos Para construir La vivienda ¿Verdad? Y la reparación Y ampliación Y mejora de vivienda Tenemos cinco Entonces Aquí tenemos El historial De lo que es El plan vivienda Cercana Seiscientos Seiscientas Soluciones Habitacionales Por Quince Punto tres Millones de dólares Que ya son Quince Tres Punto Millones de dólares William Que ya no se van Al consumo Sino que formación De un patrimonio Familiar Claro ¿Verdad? A ver Entonces En los otros casos Ya hablamos de la persona Que está indocumentada En Estados Unidos Y las facilidades que tienen A pesar de esa condición Y usted nos decía El riesgo Y todo esto Pero hablemos De las personas Exacto De la persona Que está documentada Que ustedes pueden decir Esta persona Si goza De todas las condiciones De crédito Exactamente Tenemos acá Quizás para Para mayor aclaración Cualquier compatriota En los Estados Unidos Y en el mundo entero Puede entrar a nuestra Página web Y ahí están Todos los requisitos Pero los mencionamos En esta oportunidad Mayor de edad Hasta 69 años Demostrar capacidad de pago Que esto es Lógicamente Comprobar Con una constancia De salario Una acreditación salarial De cuántos son los ingresos Que tiene Él En los Estados Unidos O en cualquier parte Del mundo De trabajo Demostrar su estratos migratorios Que ya lo habíamos mencionado ¿Verdad? Contar con un codeudor solidario O representante En El Salvador Es decir Acá Eso es bueno Porque es un vínculo Inmediato Que nosotros tenemos Para Lógicamente Si él se cambia de trabajo Si hay una persona Que es Codeudor De él acá Mire Fíjese que Su crédito Ha tenido este problema Hemos querido contactar A su pariente En X lugar Pero entonces Ya ese es el contacto Que nos retroalimenta Para que el crédito Se mantenga Pues al día Tener solvencia Del Ministerio de Hacienda Eso Todo el sistema financiero Sabemos que eso Es de rigor Y tiene que estar Solvente con el Ministerio De Hacienda Uno Para poder Escriturar un crédito De ahí Vienen Los documentos Personales Que son Fotocopia El pasaporte Fotocopia Del carnet De residente O de ciudadano O del Permiso Temporal De trabajo ¿Verdad? Todo lo que es Fotocopia Del DUI Todo lo que es Documento personal ¿Verdad? Y Pues lógicamente Contar con los ingresos Que le permitan Adquirir la casa Que él quiere adquirir Licenciado Ustedes acá en el país Tienen facilidades Para contrastar Con la documentación Que la persona Solicitante de un crédito Tiene Pero ustedes pueden Contrastar Llamando a las empresas Llamando a diferentes lugares Para verificar La información Que les está facilitando Quien solicita Pero en Estados Unidos ¿Cómo proceden? Es decir ¿Cómo hacer Con alguien que dice Bueno Está legal Ya se sabe que está legal Pero dice Yo trabajo en tal empresa O sea Él demuestra Tiene documentos Pero ustedes también Tienen forma de verificarlo En lo que es El proceso De aprobación de crédito Siempre hay un Ejecutivo Que es el que se encarga De verificar Que toda la información Sea correcta Por supuesto Que tiene que ser así De acuerdo Entonces La diferencia fundamental Que habrá ahora Con la ventanilla Que se va a colocar De momento Entiendo que es como Un proyecto piloto En Los Ángeles Es correcto Es correcto Respecto de lo que se hace Localmente entonces Es que la persona No necesariamente Tiene que venir a El Salvador Es decir La diferencia es que La persona ya Se quita de la mente La preocupación De andar buscando De cómo mandar Los documentos A El Salvador Sino que va a haber Un promotor Que es el que Lo va a visitar El que le va a facilitar Todo Y este promotor Va a llevar La documentación A nuestro ejecutivo En la ventanilla Del fondo social Del consulado El Salvador Ahí va a ser El primer filtro Porque esta persona Va a tener la capacidad De revisar los documentos Ver que le falta ¿Verdad? Y poder mandar Completa Porque esa es una De las cosas Y vale la pena aclarar Cuando la persona No manda completa La información Es cuando hay demoras En el proceso De aprobación De crédito Pero cuando la documentación Lleva completa Nosotros hemos Reducido el tiempo De respuesta A través de un proceso Crítico Que sometimos Todo el personal Para darle una respuesta Oportuna y rápida A nuestros usuarios Bien, hacemos otra pausa Cuando regresemos Explíquenos Hasta cuánto Es lo que pueden acceder Los compatriotas En Estados Unidos Una vez demuestren Su capacidad de ingreso Si es hasta el límite Que tiene el fondo social O para ellos Hay una restricción mayor Vamos a la pausa La emoción del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión Del deporte Fotos, videos, fichas Y resultados De las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por Deporte Blur La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur Blur Le dejé plantear La inquietud En torno a Ustedes prestan Acá en nuestro país 75 mil dólares Es el tope Entonces ¿Cómo va a operar Para los compatriotas En Estados Unidos? Bueno Todo compatriota En los Estados Unidos Tiene la opción De adquirir El crédito máximo Para compra y vienda Que es hasta 75 mil dólares Lógico Y yo siempre traigo Este comentario En la segunda feria Que estamos en Los Ángeles Me pregunto Un compatriota Mira licenciado Pero si yo quiero comprarme Una vivienda de 100 mil dólares Le dije Perfectamente puede Usted pone los 25 mil dólares Restante Y yo le digo 75 Entonces Y se compró la vivienda De 100 mil dólares Aquí quizás Lo importante William Que tiene que tener El compatriota Es que el crédito máximo Que da el Fondo Social Es de hasta 75 mil dólares Que eso por ley Está determinado ¿Verdad? Y Lo que es La vivienda De interés social Si se subió el techo De 15 mil A 28 mil 1500 dólares Porque queríamos abarcar Ya un poco más Pues No solo el trabajador obrero Sino el trabajador Administrativo Y ya con 75 mil dólares Abarcamos también Pues la clase media Claro De funcionarios Etcétera ¿Verdad? Que se tiene Por eso se llama Casa para todos De acuerdo Ahora En la línea de créditos Que tienen Los rangos De los créditos Otorgados Andan en qué En 50 mil 75 mil Digo para los que están En Estados Unidos O ellos tienen Desde luego que tienen Mejores condiciones económicas De las personas Que vienen acá Sí La gama O es decir Hay de todo De todo nivel ¿Verdad? Vivienda De lo que es mínimo 10 mil 300 dólares Hasta 75 mil dólares Es decir La condición Es tanto Para los nacionales Que están acá En El Salvador Para nuestros Con nacionales Que están en el exterior Las mismas condiciones Diríamos En cuanto a la facilidad De montos A financiar Estamos hablando Que opera Los 75 mil dólares Como máximo Los intereses La tasa de intereses La misma No tiene ningún cambio No En cuanto a la tasa De interés Si hay diferenciación La tasa mínima Que tenemos Es el 7.97 ¿Verdad? Para las líneas Tradicionales Pero lo que es Programa Casa para todos Y esto es importante Esta pregunta El programa Casa para todos Que es vivienda nueva Tenemos el 6 Y el 7% Para el sector formal ¿Verdad? Y para el sector De ingresos variables Tenemos el 8 Y el 9% Siempre para lo que es El programa Casa para todos De ahí Todas las líneas Tradicionales Del fondo social La mínima tasa Es del 7.97 Y la mayor tasa Es del 9.25 Todo para un plazo De 25 años Siempre y cuando Sea vivienda Entonces para los compatriotas En Estados Unidos Puede variar esa tasa O también es No Si ellos compran vivienda Que va Que llega hasta 28.500 Gozan de las tasas Preferenciales Que tenemos Para el programa Casa para todos Si la vivienda Es arriba de 28.500 Y hablamos de vivienda nueva Si ya se va A lo que es La línea tradicional Que tenemos Plan vivienda cercana Pero la tasa de interés Siempre es respeto Entonces la ventanilla única Se habilita por hoy En Los Ángeles En Los Ángeles Pero ustedes piensan Dar el paso a Washington Y Nueva York Exactamente Son las dos plazas Que nosotros creemos Que este plan piloto Va a dar resultado Que nosotros queremos ¿Por qué? Las estadísticas demuestran Si en dos años Solo a través de las visitas A las ferias agostinas Hemos colocado 459 viviendas Pues lógicamente creemos Que ya con una persona Que atiende en forma directa A nuestros compatriotas Este número Se podría duplicar La meta que nosotros Tenemos William Para estos años Que faltan Es colocar por lo menos 500 viviendas por año Eso implica Un poco más De mil viviendas En lo que falta Del quinquenio Del presidente Funes Y es posible Si eso lo logramos No solo Beneficiamos a las familias Que compran las viviendas Si no beneficiamos La economía del país Claro ¿Verdad? Porque acuérdese Que en este programa Casa para todos El gobierno Le apostaba Tres cosas importantes Uno La generación de empleo Dos La reactivación Del sector de la construcción Que ya se estarían Construyendo Mil viviendas adicionales De lo que aquí La demanda local Se necesita ¿Verdad? Entonces eso No es solo colocar Yo siempre he dicho No es solo colocar Una vivienda Sino el efecto Multiplicador De beneficios Que esto tiene El que vende hierro El que vende ladrillo El que vende cemento Claro Que vende techo Y los que venden Los muebles Para mueblar Estas casas Es decir Hay un efecto Multiplicador De beneficio En la economía De nuestro querido El Salvador Tengo una curiosidad ¿Cómo evitar Que pueda haber Alguna situación irregular Se pueda prestar A corrupción O a situaciones Irregulares En este procedimiento Allá en Los Ángeles ¿Qué garantía Tiene el salvadoreño De que el procedimiento Que se va a hacer Allí En esa ventanilla Es totalmente Limpio Transparente Me imagino Que tampoco Se le va a cobrar Comisión Nadie tiene Por qué pagar Comisión Todos los trámites Comenzamos por ahí Qué buen punto Todos los trámites Del fondo social Son gratuitos Ya sea aquí En El Salvador O ya sea Allá en Los Ángeles Entonces El ejecutivo Que vamos a instalar En Los Ángeles Él firma Un convenio De confidencialidad De ética Profesional Etcétera De tal manera Y por eso Es que pensamos En el consulado Porque es de esa manera Que garantizamos Que la persona Nuestro compatriota Que va a estar Tramitando un crédito Se trate Como tiene que tratarse Y evitar Pues todo tipo De corrupción De acuerdo Vamos a hacer Otra pausa comercial Y volvemos con más De la entrevista en línea De la entrevista en línea De la entrevista en línea Y volvemos con más De la entrevista en línea ¡Suscríbete al canal! Prensa Gráfica, noticias de verdad. ¿Qué es el primer golpe que se registró en el país que tanto impactó al Fondo Social para la Vivienda en el tema de vivienda? Bueno, fíjese que en el Fondo Social para la Vivienda lo que nosotros hicimos fue aprovechar esa crisis porque se notó un fenómeno aquí local, acuérdate que la banca es casi el 90% banca extranjera. Entonces, mientras la banca local cerró el crédito hipotecario, el Fondo Social abrimos el crédito para la vivienda. Así como cifras macro, William, en lo que van los dos años de gestión de junio del 2009 a julio del 2011, el Fondo Social hemos colocado 13.280 soluciones habitacionales, 13.280, por 200 millones de dólares. Esto para nosotros son cifras históricas, ¿verdad? Por supuesto buenas y cualquiera puede decir, bueno, mire, ¿y cómo están los indicadores de mora si han crecido en la cartera? Sí, porque esa es la otra preocupación que se tiene en una situación de crisis, pues, y hay gente que ha perdido su empleo. Exactamente. Fíjese que yo siempre lo dije de un principio, en épocas de crisis tenemos que ser creativos. Nosotros, en el Fondo Social, establecimos políticas de cobro, yo llamé, hay que humanizar el cobro, hay que saber por qué la gente no paga, o por qué la gente puede pagar menos, o por qué la gente puede pagar más. Pero todas esas políticas, William, nos permitieron reducir, y yo le puedo mostrar acá, cuando nosotros llegamos al Fondo Social, el índice de mora estaba en los 13.47% de la cartera total. A julio del 2011, nosotros estamos, William, a 10.23%, esto implica un poco más de 3 puntos porcentuales que hemos bajado el índice de mora. Es decir, a pesar de que ahora se ha otorgado más crédito, hay menos mora. Fíjese bien, a pesar de época de crisis, y a pesar de haber incrementado la cartera, nosotros hemos bajado el índice de mora, en más de 3 puntos porcentuales. Esto es trabajar con eficiencia, trabajar con creatividad, estar cerca de la gente, ver qué es lo que la gente le pasa para condicionar su crédito a la capacidad que el usuario pueda estar teniendo. Eso es lo que hemos estado haciendo. Sí, interesante, porque en una situación de crisis, justamente, justo lo que hay es restricción de crédito y también posibilidades de que haya pérdida en el crédito, en la medida en que la gente va perdiendo empleos. Exactamente. Pero más allá de la creatividad que usted menciona, ¿qué más es lo que cree usted que ha influido para que tengan ese desempeño? Bueno, dos cosas importantes. La sensibilidad que usted pueda tener como persona de analizar y de estar de acuerdo, diríamos, a esos fenómenos críticos de la sociedad que no son creados por nosotros, sino son fenómenos importados, porque la crisis financiera inmobiliaria no surgió en El Salvador. Vino de fuera, ¿verdad? Pero si usted está cerca de la gente y monitorea cuál es el problema que tiene, usted puede darle una solución. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. El negocio de, bueno, de los bancos en general, pero del Fondo Social para la Vivienda tampoco es quitarle las viviendas a la gente. O sea, no está ahí el negocio. Exactamente. Nosotros, paralelo a todos estos resultados que yo le he dicho, hemos trabajado dos cosas importantes. Uno es evitar la acción de pago, ¿verdad? Porque había una práctica hasta ciertamente perversa, decía yo al principio, de que si la gente no podía pagar totalmente la mora que tenía, solo tenía la opción de entregar su vivienda. Claro. Eso se eliminó. Ahorita estamos trabajando, ¿verdad? Que la vivienda que entregan es realmente porque la persona o ya no quiere pagarla, ¿verdad? Y se va a un proceso judicial y se recupera, ¿verdad? Pero no porque la persona quiera pagar, pero lo que él puede pagar no está de acuerdo a la cuota inicial establecida. Hay una serie de planes, ¿verdad? Que nosotros tenemos para acondicionar su deuda a la capacidad que usted tiene de pagarla. Es decir, hacer una especie de refinanciamiento, de crédito. Exactamente. Readecuación de deuda. ¿Qué pasa con una persona que le dice, ahora yo no gano 500 dólares, sino que gano 400 dólares, me bajó 100 dólares? Entonces, se reduce la capacidad de pago de su crédito. ¿Qué hacen con esa persona? Exactamente. Como se redujo la capacidad de pago, entonces, ok, veamos cuál es lo que usted puede pagar. Se le acondiciona la cuota, ¿verdad? Y todo lo que se va acumulando de capital se pasa al vencimiento porque creemos también, y esa es la premisa que tomamos, que no todo el tiempo va a estar la persona en esa situación de crisis que bajó su salario. Siempre tiende a mejorar su salario. Una vez normalizó su salario, pues se le ajusta la cuota a lo que se había establecido inicialmente. Pero esas son las cosas que tenemos que estar cerca de la gente para conocer cuál es el problema, porque yo les he comprobado en la Junta Directiva que el Fondo Social hace más, ¿verdad?, que la persona conserve su vivienda a que la persona entregue la vivienda al Fondo Social. Además que es una contradicción. El Fondo Social se creó para entregar vivienda a las familias salvadoreñas, no para quitarle la vivienda a las familias salvadoreñas. Entonces, esas políticas son las que hemos, diríamos, modernizado y es porque eso es lo que nos ha permitido tener estos resultados muy buenos, muy satisfactorios en el Fondo Social para la Vivienda. Ahora, ¿qué pasa con el tema de crédito? Digamos, no sé si es posible conocer su opinión de qué es lo que pasa entonces con la banca privada en el tema de crédito, qué está pasando en este momento. ¿Por qué ustedes se están moviendo en esas condiciones? Bueno, alguien puede decir, bueno, pero es que son ustedes fondos del Estado y los fondos privados se manejan de otra manera. El fondo, por ser una institución actual, nosotros generamos nuestros propios recursos para prestar. El gobierno no nos da dinero a nosotros, esa es la diferencia, William. Entonces, como nosotros generamos nuestros propios recursos, tenemos que ser más cuidadosos, más eficientes para poder tener los resultados que en el Fondo Social para la Vivienda hemos tenido. Ahora, lógicamente, en la medida que nosotros protegemos al usuario, en esa medida también el Fondo Social sale ganando porque evitamos las daciones en pagos y con la vivienda recuperada, lógicamente, tenemos un programa especial que yo esto siempre lo comento, William, porque en términos generales, en condiciones generales, las familias que hemos atendido a través de este programa social no podían obtener una vivienda. Y este programa especial, ahorita llevamos 560 familias atendidas que en condiciones normales no podían tener su vivienda. Bien, lo interrumpo, vamos a la pausa y regresamos al cierre de la entrevista para compartir el dato completo. Vamos a la pausa. ¡Gracias! Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Creo que es importante en el cierre de la entrevista, licenciado, tenemos solo cinco minutos, reiterar sobre el tema de requisitos, porque Maritza Margarita de Campos nos escribe desde Santa Ana y ella dice, mi hermana está interesada en comprar una casa y ella vive en Los Ángeles, donde ella puede ir para tener esa información. Ya se dijo al principio, pero bueno, reiteremos, creo que es importante. Ok. En primer lugar, que la hermana visite la página web del Fondo Social, que es la www.fsv.gov.esv. Esa es, diríamos, la primera recomendación, porque su hermana allá en el exterior, ahí va a encontrar todos los requisitos. Parte número dos, ella tiene que ver en qué estatus migratorio está, si es residente, si es ciudadana o tiene el TPS. De ahí ya tiene que pedir la acreditación de su salario para demostrar la capacidad de pago, ¿verdad? Y a partir del 15 de enero, nosotros vamos a dejar, perdón, del 15 de septiembre, a partir del 15 de septiembre, nosotros vamos a dejar instalado ya nuestro ejecutivo en el Consulado de Los Ángeles, que si ella se aguanta estos días, puede perfectamente llegar al Consulado de Los Ángeles y ahí le van a dar toda la papelería, todos los requisitos, toda la documentación para que ella pueda tramitar en forma directa su crédito aquí en El Salvador. Ahora, para ese día, ustedes harán un acto oficial formado allá. Vamos a hacer una conferencia de prensa, por supuesto, con todos los medios que nos acompañan en Los Ángeles. Y harán, me imagino, un esfuerzo también de divulgación en Los Ángeles. Exactamente. Vamos a cubrir algunos medios para dar a conocer que ya medios televisivos, medios escritos, ¿verdad? Radios, para decirle el Fondo Social para la Vivienda, a partir de este día, deja instalado su ejecutivo con una ventanilla especial del Fondo Social en el Consulado de Los Ángeles de El Salvador. Hay un tema con la cuestión de los poderes. ¿Cómo se va a hacer el trámite en el caso de los poderes que deben de otorgar los salvadoreños allá a un familiar que está acá? Allá vamos a tener los formatos de los poderes, ¿verdad? Para que el usuario, si él tiene un amigo abogado allá, allá le puede hacer el poder. Y ahí pasa por el consulado y eso queda legalizado. Y si no, con ese formato se hace el poder acá, ¿verdad? Y se le manda a la persona para que lo imprima, lo firma, y aquí se legaliza ya la segunda firma de la persona que lo ha representado. Es decir, no hay ningún problema, siempre se facilita a que la persona pueda tramitar su crédito y formalizar su crédito para vivienda acá en El Salvador. Y volvemos entonces, en términos del acceso que ellos puedan tener a ese crédito, depende de los ingresos que ellos reciben. Esa es la condición. De acuerdo al monto o de acuerdo a la capacidad de pago, así es el monto que tiene la persona la opción de poder comprar su vivienda. Claro. Bueno, lo interrumpí cuando me compartí el dato de las 560 viviendas, me dijo, bajo el tema de proyección social. Sí, en efecto, William, yo quisiera mostrarle este cuadrito. Este es el historial de todas las casas que hemos colocado bajo este programa de proyección social, ¿verdad? Y aquí podemos ver los meses, por ejemplo, octubre del 2010 fue un mes muy bueno, se colocaron 61. Si lo puede dejar acá, a este lado, ponerlo acá así, de esta manera, creo que lo pueden apreciar nuestros cibernautas. Ok. Un poquito más de frente, hacia la cámara, que estamos acá. Ok. Por ahí creo que estamos bien, exactamente. Si usted nota, este es el movimiento de las viviendas que se han colocado a través de este programa de proyección social. 560 familias han sido beneficiadas, que como yo le decía, en condiciones normales, estas personas, estas familias, no podían accesar a un crédito al Fondo Social. Pero la sensibilidad, el disponer de activos extraordinarios o casas recuperadas, nos han permitido incorporar a la cartera de créditos del Fondo Social a estas 560 familias que ya son usuarios del Fondo Social, que ya el baño de su vivienda solo lo comparte su hijo o sus hijos y no en un mesón donde arriesgaban la salud de sus hijos, compartir un baño con otras familias. Esto es lo que estamos haciendo también en el Fondo Social. ¿Y esas son viviendas de qué valor? El programa establece que ya la vivienda recuperada, si usted nota acá, no puede ser arriba de 7.500 dólares. Y las cuotas, William, que eso es lo importante, van desde 40 dólares, ¿verdad? Desde 40 dólares a 60 dólares, que es lo que cualquier familia paga en un mesón por tener a sus hijos. Entonces, esto es importante, esto ya es una función social exclusiva que nosotros como institución del gobierno estamos haciendo en beneficio a las familias más necesitadas. Es decir, esto no lo encuentra una persona en la banca privada. Jamás nunca. En condiciones normales ni aún en el Fondo Social. Este es un programa especial que, como he dicho, nació del corazón de Tomás Chévez como titular del Fondo Social para la Vivienda. ¿Eso se va a implementar? ¿Ya queda instalado aún que Tomás Chévez ya no continúe ahí? Este queda oficializado, está aprobado por la Junta Directiva, está aprobado por la Asamblea de Gobernadores, que es el ente máximo de autoridad en el Fondo Social. Y este programa sigue adelante porque creemos que las familias necesitan una vivienda y el Fondo Social tiene que cumplir con la constitución de que el mayor número de familias dispongan de un techo digno y seguro, William. Perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, licenciado, por compartir. Cómo no. Muy amable. Estamos para servirle. Bueno, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!